Para los jóvenes que están terminando su preparatoria este periodo en el mes de junio, ya tenemos la preinscripción, ¿verdad? Iniciamos, ahorita no necesitan ningún requisito, no más venirse a registrar. Las clases del curso prepedáctico inician el sábado 13 de mayo, son ocho sábados consecutivos y el examen de admisión es el 6 de julio, aquí en nuestras instalaciones, a las 8 de la mañana. El 6 de julio es el examen, en agosto damos los resultados, la primera semana de agosto se dan los resultados de quienes quedaron aceptados. En el mes de agosto tenemos la fortuna de tener más de 700 jóvenes aspirantes, desafortunadamente la capacidad de nosotros de 400 nada más, abrimos ocho primeros de 50 cada uno, entonces sí quedan varios jóvenes fuera de que no se pueden inscribir con nosotros en ese periodo. Pero por eso les hacemos ahorita la invitación de que ya pueden venirse a preinscribir, hacer su examen, esperar el examen de admisión y los que quedan en la lista de aceptados son tres requisitos nada más, muy sencillos, que es su certificado de preparatoria original, su acta de nacimiento original y cuatro fotografías tamaño preencial, blanco y negro, es todo lo que necesitan.